Buenos días, soy Jordi Sebastián, soy diputado en el Parlamento Europeo, escogido por la coalición Compromís, primavera europea en el Estado español. Y quiero dar mi apoyo al proyecto de Mujeres rumbo a Gaza, un proyecto de mujeres valientes que van a intentar llegar a Gaza dentro del proyecto de la Flotilla de la Libertad para destacar el rol de las mujeres palestinas y el rol de las mujeres también luchando por la justicia social. Y desde aquí, desde el Parlamento Europeo, le pido a la Unión Europea que dé apoyo a esta iniciativa, que la proteja, que no consienta que haya ningún tipo de ataque contra esta flotilla ni en aguas internacionales ni a través del Mediterráneo. Le pido a la Unión Europea que condene el salvaje bloqueo que Israel está imponiendo a los ciudadanos de Gaza, que según la ONU, dentro de muy poco va a ser un espacio absolutamente inevitable. Y le pido a la Unión Europea también que haga valer su fuerza para condenar cualquier ataque contra la legislación internacional y contra los derechos humanos perpetrado por el Estado de Israel y por cualquier otro Estado o grupo. Por tanto, mi más fuerte apoyo para este grupo de mujeres valientes con coraje que van a intentar llegar a Gaza y denunciar esa injusticia internacional. No estéis solas, nosotros estaremos aquí en el Parlamento Europeo para ayudaros y para daros toda nuestra cobertura y para evitar que os pase nada. Mucha suerte y buena transía.